Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Perlas en Medicina de Emergencias. Soy Alejandro Moya, médico especialista en medicina de emergencias y hoy estaré con ustedes durante esta nueva entrega. El paciente crítico puede estar siempre expuesto a una serie de complicaciones producto no solamente de la enfermedad que lo aqueja, sino también de las intervenciones médicas realizadas. El monitoreo constante de las variables hemodinámicas, así como también de la evolución clínica del mismo, nos puede ayudar a identificar una serie de complicaciones que incluso pueden poner en riesgo la vida del paciente. En esta entrega hablaremos acerca del síndrome de hipertensión intraabdominal, la cual es una patología frecuente pero poco diagnosticada en el paciente crítico que se encuentra fuera de la unidad de cuidados intensivos. Sean todos bienvenidos de nuevo a Perlas en Medicina de Emergencias. El diagnóstico y tratamiento actuales para el síndrome compartimental abdominal están basados en las guías de consenso de un panel de expertos. La fuente más ampliamente reconocida es la World Society of the Abdominal Compartment Syndrome o WSACS que publicó su guía actualizada ya por el año 2013. El síndrome compartimental abdominal ocurre con una presión intraabdominal elevada o hipertensión intraabdominal y lleva a una nueva disfunción orgánica. No se ha informado la incidencia del síndrome en las salas de emergencias, pero en diferentes estudios de pacientes con traumatismos se ubica entre un 1 y un 14% de todos los pacientes críticamente enfermos víctimas de trauma que se van a valorar en los servicios de emergencias. Los signos clínicos del síndrome compartimental abdominal pueden separarse por sistema orgánico. Así, por ejemplo, a nivel cerebral, la hipertensión intraabdominal puede afectar el retorno venoso y esto de manera indirecta aumentar la presión intracerebral y disminuir la presión de perfusión cerebral. A nivel cardíaco, la hipertensión abdominal va a aumentar la presión intratorácica, lo cual va a disminuir el retorno venoso y por ende el gasto cardíaco produciendo falla de bomba. A nivel pulmonar, la hipertensión intraabdominal va a producir que el diafragma se desplace hacia arriba, lo cual va a disminuir la capacidad vital y la distensibilidad pulmonar, llevando a hipoxemia e hipercarbia. A nivel del tracto gastrointestinal, la hipertensión intraabdominal va a disminuir la presión de perfusión de los diferentes órganos intraabdominales, que se define como la presión arterial media menos la presión intraabdominal. Una menor presión de perfusión abdominal va a conducir a hipoperfusión del mes entero y depuración deficiente del lactato. A nivel renal, la hipertensión intraabdominal va a disminuir el flujo renal, lo cual se manifiesta como lesión renal aguda y oliguria. Los factores de riesgo para el síndrome compartimental abdominal pueden agruparse por mecanismos. La etiología del síndrome se puede dividir en causas primarias y causas secundarias. Las causas primarias van a incluir la obstrucción intestinal, la citis, la pancreatitis, el traumatismo, la cirugía abdominal mayor reciente y la ruptura de neurisma aórtico abdominal. Estas alteraciones a menudo van a requerir tratamientos tempranos con cirugía o radiología intervencionista. Las causas secundarias del síndrome compartimental abdominal son de una patología distinta al abdomen o la pelvis e incluyen por ejemplo la reanimación agresiva con líquidos, las transfusiones masivas, los estados de choque y las quemaduras graves. En este cuadro ustedes pueden observar diferentes mecanismos que pueden ser considerados causales del síndrome compartimental abdominal. Por ejemplo, aquellos que tengan una distensibilidad disminuida de la pared abdominal. Aquí ponemos el ejemplo de la cirugía abdominal, el trauma o las quemaduras mayores. El segundo mecanismo es el aumento de los contenidos intraluminales como por ejemplo la distensión o los cilios, la pseudo obstrucción intestinal o la obstrucción intestinal como tal o la presencia de un bólgono. El tercer mecanismo es el aumento del contenido abdominal, es decir, por ejemplo, cuando hay un tercer espacio en el contexto de una pancreatitis aguda, la presencia de asitis, la presencia de hemoneumoperitoneo para poner algunos ejemplos. El cuarto mecanismo es la presencia de fuga capilar en el contexto de acidosis o en el paciente críticamente enfermo o en aquel paciente que tenga un daño significativo a nivel endotelial que permita la fuga desde el intravascular hacia el intersticio de una gran cantidad de líneas. Finalmente, existen otros mecanismos o factores de riesgo que pueden colaborar con el desarrollo de un síndrome de hipertensión intraabdominal como lo son la edad, la sepsis, la coagulopatía, la obesidad o el uso de ventilación mecánica. En cuanto a la exploración física, signos clínicos e imágenes, podemos decir que no son de todo confiable para identificar el síndrome compartimental abdominal. A la evaluación en un caso de urgencia, si los antecedentes del paciente incluyen cualquiera de los factores de riesgo mencionados en la diapositiva anterior, es razonable considerar la presencia de un síndrome compartimental abdominal dentro del diagnóstico diferencial. Los datos de los exámenes y estudios de laboratorio que son claves y que pueden ayudar a identificar la presencia de un síndrome compartimental abdominal incluyen la presencia de distensión abdominal, aquel paciente que presenta una oliguria que progresa a través del tiempo, la presencia de hipercambia, la presencia de hipoxia refractaria y la acidosis láctica. Todos estos hallazgos cuando se unen en el contexto adecuado de un paciente críticamente enfermo pueden sugerir la presencia de un síndrome de hipertensión intraabdominal. Por lo tanto, cuando pensemos en la presencia de este síndrome, el siguiente paso pues va a ser medir la presión intraabdominal utilizando las presiones intravesicales traducidas. En este punto es importante recordar que algunas patologías como por ejemplo las adherencias peritoneales, los hematomas, las fracturas pélvicas, el uso de compresas abdominales o la presencia de una vejiga neurogénica pueden afectar la exactitud de las mediciones de la presión intraabdominal. Por otro lado, los pacientes con obesidad mórbida, embarazo o asitis prolongada pueden tener presión intraabdominal elevada de manera crónica y no ser esta la causa por la cual el paciente se ha deteriorado en las últimas horas. Según las definiciones de la sociedad mundial para el síndrome compartimental abdominal, la presión intraabdominal es la presión en estado estable dentro de la cavidad abdominal expresada en milímetros de mercurio o centímetros de agua y medida al final de la expiración con el paciente en posición supina. La elevación de la presión intraabdominal se considera hipertensión intraabdominal cuando es mayor de 12 milímetros de mercurio. La presión intraabdominal normal para un adulto sano por ejemplo es de 0 a 5 milímetros de mercurio. La presión intraabdominal normal para adultos con enfermedad crítica se sitúa entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Para adultos el síndrome compartimental abdominal ocurre cuando la presión intraabdominal se mantiene de manera repetitiva por arriba de 20 milímetros de mercurio. Para pacientes pediátricos el umbral es 10 milímetros de mercurio. Pero además debe existir otro dato que es la presencia de disfunción orgánica nueva, es decir un paciente que desarrolla alguna disfunción de órganos que no estaba previamente y que esta disfunción de órganos también va asociada con incremento de la presión intraabdominal. Por lo tanto el diagnóstico de síndrome compartimental abdominal no depende solamente de valores de presión sino además de la presencia de afectación de la perfusión de diferentes órganos. En este vídeo que ustedes van a observar a continuación es posible ver cómo podemos medir la presión intraabdominal de manera no invasiva. Para esto pues básicamente vamos a utilizar una serie de aditamentos, por ejemplo vamos a utilizar una sonda nasogástrica y vamos a introducir esa sonda nasogástrica en la entrada de una sonda de recolección de orina. Una vez que hemos hecho esto pues básicamente como ustedes pueden ver vamos a realizar la medición a través de la creación de un sistema de medición mediante el uso de llaves de tres vías, mediante el uso de las sondas que les habíamos mencionado previamente, la conexión de un suero y pues básicamente lo que vamos a hacer es instilar dentro de la vejiga una cantidad de aproximadamente 25 a 50 cc de agua. Vamos a abrir el sistema de llaves y simplemente lo que vamos a medir es una columna de agua y con esto pues vamos básicamente a medir centímetros de agua. Como ustedes pueden ver el sistema se conecta a la sonda Foley que ya se ha colocado previamente en el paciente, se instila el líquido dentro de la vejiga tal y como les mencioné anteriormente y una vez que hemos hecho esto cerramos el sistema de llaves y permitimos que el agua que hemos instilado fluya a través de la columna y con esto vamos a poder medir la presión. ¿Cómo lo hacemos? Con una regla. Simplemente lo que estamos midiendo acá es al final de la expiración cuántos centímetros de agua existen de presión intravesical. Con esto pues podemos determinar cuál es el grado de severidad de la hipertensión intraabdominal. Una vez que hemos terminado el procedimiento simplemente desconectamos el sistema y nuevamente volvemos a conectar la sonda Foley en el paciente. En cuanto al tratamiento del síndrome de hipertensión intraabdominal es importante recordar que el reconocimiento temprano es fundamental debido a la relación que existe entre un 40 y un 100% de mortalidad en pacientes que desarrollan este fenómeno. Puede implementarse varios tratamientos médicos para tratar de ganar tiempo con base en el mecanismo subyacente sospechado para el síndrome compartimental abdominal. Por ejemplo, para la distensibilidad de la pared abdominal podemos administrar medicamentos adecuados para el dolor y la sedación. Además podemos intentar el uso de un bloqueo neuromuscular que nos permita reducir el tono muscular y si el estado respiratorio y cardiovascular del paciente lo permiten una posición supina. Para el aumento de los contenidos intraluminales, la descompresión nasogástrica, la descompresión rectal pueden ayudar a reducir la presión intraabdominal. Para el aumento del contenido intraabdominal como por ejemplo la citis, la presencia de un hematoma o un absceso debe de considerarse realizar una paracentesis bajo guía ultrasonográfica en el servicio de emergencias o el drenaje percutáneo de la lesión mediante la radiología intervencionista según corresponde el caso. A la fecha, la Sociedad Mundial para el Manejo del Síndrome Compartimental Abdominal no tiene recomendaciones relacionadas con el uso de hidréticos o el uso de albúmina en escenarios de pacientes con esta enfermedad. En el ámbito del servicio de emergencias, si se sospechan, de este síndrome es importante inicialmente medir la presión intraabdominal y si la presión intraabdominal es mayor a 12 debe de comenzarse el tratamiento médico apropiado para intentar reducirla, pero quizá lo más importante es solicitar una consulta quirúrgica temprana y medir la presión intraabdominal cada cuatro horas. Si después de las intervenciones médicas la presión intraabdominal no disminuye o por el contrario evoluciona y empieza a presentarse disfunción orgánica, se considera que el manejo médico no ha tenido éxito y se recomienda entonces la intervención quirúrgica. En este caso, pues la realización de una laparotomía descompresiva que se considera el tratamiento definitivo para el síndrome compartimental abdominal. Si bien es cierto, el umbral para realizar una descompresión no está bien establecido, algunos cirujanos utilizan una presión intraabdominal de más de 25 milímetros de mercurio para tomar la decisión quirúrgica. Sin embargo, otros grupos de cirujanos un poco más invasivos usan mediciones de presión intraabdominal entre 15 y 25 milímetros de mercurio para tomar la decisión quirúrgica. Después de la descompresión, el abdomen debe dejarse abierto con un cierre temporal de la pared abdominal mediante apósitos que podrían formar un puente con la fase. En este caso, pues puede ser una bolsa de Bogotá o algún otro dispositivo para mantener este abdomen abierto. Finalmente, es importante recordar que todo paciente que se sospeche o se determine la presencia de un síndrome compartimental abdominal es fundamental que sea ingresado en una unidad de cuidados intensivos, preferiblemente una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos en donde se le pueda dar el seguimiento oportuno. Para llevarse a casa, es importante recordar que los factores del riesgo para el desarrollo de síndrome abdominal son múltiples, son muy variados y siempre deben de estar presente en la mente de los médicos tratantes de los mismos en los servicios de emergencias. Por otro lado, hay que adelantarse a este escenario y siempre que tengamos un paciente gran quemado, un paciente que tenga una obstrucción intestinal, un paciente que tenga un hilio, un paciente que tenga alguna patología, por ejemplo una pancreatitis o por ejemplo una citis severa. Hay que tratar de pensar que estos pacientes pueden en algún momento del curso clínico de su enfermedad desarrollar un síndrome de hipertensión intraabdominal y por lo tanto pues medir la presión intravesical no sería para nada descabellado, sobre todo si estamos pensando que la evolución de este paciente ha sido tórpida. Los datos claves que pueden indicar la presencia de un síndrome compartimental abdominal son la presencia de distensión abdominal, la oliguria progresiva, la presencia de hipercambia, la presencia de hipoxemia refractaria, más la presencia de una acidosis láctica. Recordemos que para realizar el diagnóstico no solamente vamos a ocupar la clínica, sino que necesitamos mediante alguna de las técnicas conocidas para medir la presión intraabdominal, lograr obtener un parámetro por arriba de 12 milímetros de mercurio para el diagnóstico y más de 20 milímetros de mercurio para confirmar el diagnóstico de manera definitiva y con esto pues poder realizar o iniciar el manejo médico temprano, más una interconsulta al servicio de cirugía para que según el criterio del cirujano el paciente pueda ser llevado a sala de operaciones para realizar una laparotomía descompresiva y dejar su abdomen abierto. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Perlas en Medicina de Emergencias y no olvide visitarnos en nuestra página www.resuscitation.com donde usted podrá encontrar no solamente más perlas educativas acerca de la medicina de emergencias sino una serie de cursos que estamos ofreciendo para el desarrollo de todos los médicos que elaboran de una u otra manera en el servicio de emergencias. De nuevo gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Hasta la próxima.